Continuando con lo que fue la presentación de Iveco en el predio de la FPT en Escobar, ahora vamos a ver qué pasa con el gas en la línea de camiones pesados. Nos va a explicar Juan Carlos Tobar, especialista de producto y encargado de la gama de pesados de Iveco, en esta nota. Este camión es de la cabina Hyrule, es la versión Stralis AT440, C33T, que es la versión, digamos que sería equivalente a las versiones de distribución de media distancia en un diésel. ¿Cuál es la diferencia principal? Obviamente el tema del combustible. Estamos hablando de que junto a su par diésel, ambos estarían habilitados para ejecutar exactamente las mismas funciones, sin embargo, este modelo específico que tenemos atrás viene equipado, primero con los tanques de combustible de alrededor de 880 litros de GNC, que le da una autonomía alrededor de entre los 400 y 450 kilómetros, pero además tiene suspensión de neumática trasera, ESP y EBS, y en este caso de este modelo, el Intarder ZF, dependiendo del tipo de emisión, entre 400 y 450 kilómetros, que precisamente es una autonomía hecha para medias distancias, justamente. Este modelo como tal no viene con GNL, sino que el modelo que tenemos en las dos versiones es el Cursor 13, que sería como el tope de gama nuestro, que es el Stralis 460 NP, que en ese caso tenemos una autonomía con GNC alrededor de los 570 kilómetros, mientras que con la versión GNL, que tiene dos tanques de 540 litros, estaríamos hablando de 1.600 kilómetros de autonomía. Y este vehículo, el GNL, nosotros tenemos hoy el récord mundial de autonomía con una sola carga de combustible. Estamos hablando de 1.730 kilómetros con una sola carga. Fui un viaje completo desde Madrid hasta Londres. Con los picos chicos que tenemos acá, estaríamos hablando de entre 15 y 20 minutos. Para que nosotros tenemos las versiones con los picos más grandes, que son el NGV1 y el NGV2, estaríamos hablando entre 5 y 9 minutos. El vehículo, el GNC, en estos que tenemos acá, viene con un adaptador precisamente para las tomas argentinas y viene ya con la toma NGV1, que sería lo que sería el pico de carga rápida de la primera generación. Digamos, hay una diferencia entre lo que es el camión cuando sale de fábrica y el camión, digamos, transformado. Que al no ser transformado, el motor está hecho específicamente diseñado para trabajar con gas natural. Y esto garantiza que la eficiencia, digamos, a nivel estequiométrico, sea la más alta posible y lo hace justamente que esté en par con el mismo modelo, con un modelo similar en diésel. Actualmente, el primero que ya está listo y certificado como CBC es el concesionario Aurelia. Y bueno, pronto, a medida también que vayamos saliendo un poco de los temas de pandemia, que los registros empiecen a funcionar, nuevos concesionarios se van a estar habilitando. La proyección que nosotros estamos teniendo es de tener un crecimiento cerca del 10%. Es lo que nosotros estamos viendo a futuro, por lo menos en estos próximos 8 o 10 años. Estimamos que va a ser entre un 5 y un 10% que va a pasar a gas, va a pasar de diésel a gas. Bueno, realmente es lo que esperamos que se desarrolle, sobre todo en el punto de LNG. Porque, como saben, el LNG es una tecnología acá en Argentina nueva. Cuando vamos a ver, digamos, los puntos de carga, vemos que la red es realmente el limitante que tenemos hoy, la red de abastecimiento, para que, digamos, la tecnología se desarrolle así como en Europa. Entonces, estamos precisamente en conversaciones para, digamos, hacer un proyecto ganar-ganar que nos permita ampliar esa red de carga y justamente nosotros proveyendo los camiones que ya están listos para vender en el mercado. Estamos hablando, dependiendo de la versión, entre un 30 y un 40% más caros que el diésel. Claro, nosotros hemos hecho acá los estudios y solamente, por ejemplo, a nivel de lo que es el costo del gas, el TCO mejora muchísimo porque es hasta un 50% más económico, tienes un ahorro de hasta 50% simplemente por pasar de diésel a gas. Entonces, dependiendo, obviamente, de la misión y del uso que le dé al vehículo, si es un uso más intensivo se recupera más rápido, es la recuperación de la inversión. Normalmente estimamos que sea entre un año y medio o dos años que una persona que haga ese cambio, digamos, en vehículos equivalentes tenga un retorno de su inversión. A nivel gubernamental, lo que sí estamos teniendo, que nos ayuda mucho, es, y digamos, y va alineado con toda la estrategia nuestra, es la reducción de las tasas de importación para estos vehículos y para los motores a gas natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!